¿Qué onda Betos? Bueno gente, acá estamos de vuelta en Bloxfrutas y el día de hoy vamos a enfrentarnos a todos los bosses del juego siendo Luffy. Básicamente no vamos a comer la fruta goma, no vamos a vestir de Luffis y vamos a enfrentarnos a cada uno de los jefes de Bloxfrutas. Y antes de que me digan algo en los comentarios de che gato te faltó matar a este boss, aviso que los bosses que me tardan 8 horas en invocar claramente no los voy a matar. Como Barba Negra, Barba Blanca, no sé cuántos más, Indra también posiblemente no. ¿Los demás? Sí. Así que vamos a vestirnos. Pumba, hola, soy Luffy, ¿cómo te va? Perfecto, nos vestimos ahí de Luffy, de Luffy, de Luffy. Eww, qué fachero, que fachero de Luffy, muy buen diseño. Y vamos a comernos la fruta goma. Antes de sacar una fruta de mi inventario quiero ver si está en la tienda porque así no gasto plata. Ehh, no, perfecto, a la verga. Ítem inventario y fruta goma, perfecto, nos comemos la goma. Que por cierto, es la primera vez que la voy a probar con el revampo, boludo. Solamente la tenga que subir un poco de maestría, así que nada, vamos a ello, loco. Bien, nos encontramos en el primer SEA, ya tengo la goma a maestría 225, la estuve subiendo ahí un poquito y listo. Básicamente ya tengo todas las habilidades, la probé y la verdad que está buenarda, no puede ser que bien que hicieron la goma, boludo, está buenarda. Bueno, ahora tenemos que esperar a que spawneen los bosses, pero vamos a ir a la isla de los monitos que creo que es la primera isla, el primer jefe de este juego. Tuki. Tuki, 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 tuki. Ay, no, me da que me cuesta subir al barquito. Bien, ya salió el pinche mono. ¿Con qué habilidad lo instaquileamos? ¿Con el click, con el cañón? ¿Con qué, boludo? ¿Con qué? Con el click. Vete de mierda. ¿Sabes cómo me hiciste sufrir, mono de mierda, cuando empecé a jugar, boludo? Vána de instaquileo, mono gel. Mira, el siguiente boss es nada más y nada menos que el payaso. A ver, vení, payaso. Lo mismo lo instaquileamos con una piña, ¿ah? ¡Bumba! Amigo, qué divertido es instaquilear bosses. Me siento poderoso. A tu puta casa, Bobby. Payaso feo. Mentira, Bobby, sos un capo. Yo ahora recién caigo, boludo. Soy lujo y yendo en el barquito de Ace. Se murió mi hermano y la fue en el barco. Mira, el siguiente boss es este, el este es feo. A este no creo que lo instaquileamos con una piña, ¿sí? A ver, no, mirá vos, ya lo instaquileamos con una piña. ¡Bumba! Pero de eso sí lo hacemos mierda. Bien, ahora sí el boss de la marina. El pinche boss este de acá. El de marina de Ford que nunca me soltó la capa en el Noob 2 Pro. Todavía le tengo bronca. A ver, capo. A tu puta casa. De dos a vidas. Ay, Dios, me siento re poronga, boludo. Me siento muy, muy, muy fuerte. Ahora cuando toque el tercer sea me van a cagar palos, loco. Eh, por cierto, boludo, casi me olvido de este boss. Yo no voy a hacer todo tranqui. ¡Pim! ¡Pim! Este dura mucho menos que el almirante, boludo. Bueno, ¿ahora cuál es la seguida? Creo que era la prisión. En la prisión creo que había tres bosses. Llegamos a la cárcel. Tuki, 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 tuki. Mira, acá están los tres bosses. Uh, Flamingo todavía no spawnea. Bueno, a esperar. Dos horas después. ¡Al fin, boludo! Después de estar como 20 minutos a spawnear el boss. Quiero juntar a todos e instaquiliarlos uno por uno. Venga, venga para acá, venga para acá. Vení vos, Flamingo, también. Salí de tu casa. Venga para acá, pelotudo de mierda. ¡Pim! Venga, 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 venga. Vamos a juntarlos y vamos a activar la C y lo vamos a hacer concha. Ah, pará, Flamingo, pará. ¡Pará, capo! ¡Eh, me lo cancelaron! Ya, pima. Bueno, ya está. Vamos a dejar de pelotudar y poma, poma. Anda para atrás. Ah, toma. ¡Bien! Che, me dieron una espada, WTF. No, vamos para la siguiente isla. Eh, bastante fácil. Me choqué con la pared. Bien, ahora, según la guía profesional de todos los bosses en YouTube 4K HD Full, tocaría matar a Janks. Lo siento, Janks. Me arrepelar todo. ¡Pima! Uy, no, pará, pará, le re. Todo, aguanta, Janks, eh. ¡Pima! Vos estás... Eh, guato, amigo. Está re duro, Janks. Ahí está. Eso que es nivel 200 recién. Bien, ahora toca la isla que está más lejos de todas, boludo. No puede ser. Pumba, pumba, pumba. Nos subimos por ahí. Oh, le re, boludo. La F de la goma está buenísima. Venga, venga. Te puedes agarrar las paredes. A venir, capo. A venir, capo. Toma. Uy, le re. Uy, le re. Todavía no sé usar las habilidades. Medio que me cuesta, boludo. Pumba. Pumba. A tu puta casa, pete. Uy, no veo una verga. Pumba. Uuuh. Ok, ahora tocaría matar al pinche pescado. Vení, pescado de mierda. Tenemos la transformación, pero todavía no la estoy usando, ¿no? No la estoy usando porque no hace falta. Los bosses son re pete. Pumba. Vení, te voy a hacer sushi, capo. Listo, le hicimos sushi por Gil. Bien, y acá está el último boss del primer SEA, Franky. Ya sé que nos falta Barba Blanca y el almirante este de hielo para pasar al segundo SEA. Pero el almirante de hielo no podemos matarlo si no tenemos la misión. Así que no se puede. Pumba. Pumba. Pero vení, papá. Pumba. ¿A dónde? ¿A dónde? Anda a tirarte pedos a tu vieja, Gil. O sea, por cierto, no me hacen una mierda, Franky. Vená, pegame, Franky. A ver, Franky, pegame. Güew, igual pega, ¿eh? ¿Cómo pegan tanto los NPC de primer SEA ahora? Dios. ¿Qué lo mando a la mierda? Pap, 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 pap. Bueno, ahora sí, Franky. Nos vimos, papá. Ok, ya terminaríamos con todos los bosses del primer SEA y ahora nos vamos para el segundo. Como dije, hay un boss que no se puede matar a menos que tengas la misión y Barba Blanca. Ni a palo voy a esperar a que parezca Barba Blanca. Sea hermoso, nomás te quiero pedir que le des like y te suscribas si el video te está gustando. Hace poco llegamos a los 50.000 suscriptores y vamos en camino a los 100k. Dicho eso, te dejo seguir viendo el video. Bien, ya estamos acá en el segundo SEA y Pumba toca este de acá. Esa florcita de ahí. What the fuck? Nunca... A ver, nos transformamos. Pumba. A tu puta casa, vení, bajá, bajá, cagón. Bajá, cagón. Esto es tan maduro, boludo. Esto es tan... Ya... Pero, ¿cómo los manda la mierda? Pero es que los aleja muchísimo. No, la solté, qué pelotudo. ¿Que te querés morir? Perfecto. ¡Eh, me soltó la espada! Ya tengo una espada, viene ahí. Ok, ahora tocaría otro boss, pero de paso ya que estamos al lado, vamos a matar a Flamengo. De una, loco. ¿Qué onda, papá? ¿Qué onda? Tomá, cañonazo. Tomá, cañonazo. Pum, en el aire. Papá, respete a Flamingo, ¿no? Es más pete que el anterior. Ah, pero es verdad que tenía dos fases, boludo. Bueno, igual sigue siendo bastante... Amigo, sigue siendo una mierda a Flamingo. Igual, ojo, es una mierda, pero me bajó una danda de vida, ¿eh? Poca cosa. Puta casa, Flamingo. Bien, ahora tocaría este boss que estaba justo de pasada, que no sé quién es. Jeremy. What the fuck, Jeremy. Voy a romper el orto, Jeremy. ¿Por qué siempre activo mal laseo, boludo? No lase usar. Pero lo... Pero, Dios. ¿Por qué lo voy a atar tan lejos? Ah, qué fruta de mierda. Me encanta, pero los mandan lejísimos a los enemigos. Te voy a romper el orto, Jeremy. Toma. Uh, abrigo de púas. Cheto. Bien, ahora seguiría este de acá. No sé quién es. Fajita. Qué nombre más tonto, loco. Yo, por suerte, sé apuntar bien, ¿eh? Tuki. Hacemos ahí un rico combo. Pega rico, ¿eh? La fruta de esta. Y te moriste, Fajita. A tu puta casa, Fajita. Nos revimos, loco. ¡Ah! Bien, ahora vamos a matar el de la chite al culiao este. El del humo era, creo. Pero no, más. También está Lau, pero Lau tiene más vida que, no sé, un Buda Plasher. Tuki. Tuki. What the fuck? Ay, me llenó toda la pantalla de mierda. Ah, pero es repetir el de este. Y, adiós. Fácil. Los bosses realmente jodidos van a ser los del tercer SEA porque tienen una banda de vida. Pega, me da un poco de puta casa. Tuki, 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 tuki. Hacemos mierda esto, boludo. Este también me hacía mierda. ¿Sabes lo que me costó conseguir la Rengoku? Me costó un huevo y medio, ¿eh? Esto por tu culpa, loco. Pega, me da. Ah. Y se muere con un click. Ah, no se murió. Lo vamos a matar con la X que está re fachera. Bueno. Toma, ahí está, loco. Ahí se murió. Perfecto. Bien, creo que esos serían todos los bosses. Creo que no me falta nada del segundo SEA. Aparte de Barba Blanca, Lau. ¡Eh, la concha de la logra! ¡Ah! Estaba andando un barco y me cayó en estos barcos. Me mandaron para la mierda. ¡Déjenme! Por cierto, iba a decir que me faltaba un boss, boludo. Este boss de acá. No lo había visto. Amigo, me rompieron el arco los barcos. A ver, este tipo nos puede dar su espada. Bueno, su tridente. Creo que nos lo puede dar, así que ojalá, ojalá y nos lo dé, boludo. Puedo humedad. De paso porque no lo tengo. Nunca me molesté en conseguirlo. Puedo humedad. Me cancelé la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué esta fruta lo manda a la mierda, boludo? Es un asco. Puedo humedad. Bien, ya está muerto. Puedo humedad. ¡Ridite! ¡Cuánta vida tened! ¡Ah! ¡Lo podés tener en el aire! ¡Re piola! No sabía. ¡Oh, aparece un SEA! ¡No, mirá vos dónde te quedabas, loco! ¡No, no lo maté! ¡SEA de mierda! ¡Dejá de gritar! Ahí está. De puta casa. Tuqui, caímos al tercer SEA. Nos transformamos de una. ¡Pum! Lo dejamos bien activada la transformación. ¿Eh? ¿No es rojo esto? Ahora, vamos a matar al primer boss, que es el que está por acá. Este de acá. Este boss de acá. ¡Pum! A tu puta casa. Lo vamos a hacer... ¡Uy! Lo mandé para la loma del orto. Ok, este boss ya pega. Este boss ya poca cosa. Este boss ya te hace mierda si quiere. Ah, me canceló la habilidad. Por cierto, la goma pega bastante. Imagínate si no pegará nada. Sería un desastre si no pegará nada. Pero pega una ganda. Bien, ya se muere. No le queda nada de vida. Lo hicimos mierda al toque, boludo. Dale, te podés morir de una vez. ¿Cuántas vidas tenés? ¿Cuántas vidas querés tenés, boludo? Ahí está. Al fin. Le costó un go y medio morirse. Bien, nos venimos pa' Hydra. Y acá está el segundo boss. La camina esta que te da el Serpent Bone. Así que vení para acá. Tuqui. A la verga. Tuqui. ¡Uh! Me hizo un rico combo, ¿eh? Ah, úsala López, camina. Mirá vos. Yo también lo usé y la verdad que soy buenísimo usando esa fruta. El que diga lo contrario tiene envidia nomás. ¡Olé! ¡Olé! ¡Moriste! ¡Moriste! ¡Está re dura! Mirá pa' donde la mando, ¿no? ¡Moriste! ¡Moriste! ¡Cá de puta! ¡Moriste de una vez! ¡Morré! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Gracias! Ahora tocaría este boss de acá. ¡Puma! La de la Kilo. La mejor fruta del juego. ¡Ay, Dios mío! La Kilo... Eh, igual la Kilo no es tan fea. Sí, es la peor fruta del juego. Creo que en el anime también es una cagada. ¡Puma! Ok, igual no es complicado. O sea... ¿Qué nivel es? 1750. Está bien, ¿eh? O sea, la más complicada va a ser Big Mom. No sé si encima es la más complicada. Va a ser la más dura. Porque está re dura. ¡Moriste! ¿Cómo tenés tanta vida? Igual la Gomu mata a los bosses re piola, ¿eh? Pensé que iba a tardarme más. Pero mata muy bien a los bosses. Los hago concha. ¡Puma! Amigo, la taimie re piola la X. Bueno, vamos al siguiente boss. Bien, ahora seguiría el de las... Este acá... Franky 2, boludo. No sé por qué me hace acordar, Franky. ¡Uh! Me canceló la habilidad de la puta madre. Está duro este boss, ¿eh? Está duro. No puede ser. Le estoy pegando con todas las habilidades y encima me hace mierda el bossete pesado. Le re. Le re de nuevo. Está duro porque yo soy un pelotudo, más que nada. ¡Uh! Me bajó la mitad de la vida. ¡Nah! Con la Gomu bastante rápido, ¿eh? Bastante rápido. O sea, está buena la Gomu. Me gusta una banda. Es muy rápida. ¡Boludo! ¡Casi me muero! ¡Dejame! Ya, ya se muere igual. Pero a mí me dejó en coma igual este jefe, ¿eh? ¡No! ¡Casi me muero, boludo! Pero, qué ataque de mierda. ¿Podés morir? ¿Te podés morir? Gracias, boludo. Me dejó en coma. Casi me mata. Bueno, ahora tocaría este boss acá. El boss de la tuchita. Este es más fácil que el otro. Este es mucho más fácil. A este lo vamos a hacer mierda. ¿Cuál tiene una movilidad el boss este? Ok, ya tiene poca vida. Este es fácil. No pega tanto. O sea, me está pegando todas las habilidades, pero no pega mucho. ¿Cómo? ¿Qué tiré? ¡No! ¡Que toqué! Casi me mata. Casi me mata, por boludo. Ok, listo. Boss fácil. Bien, ahora, anteúltimo boss es este de acá, boludo. O esta. Creo que es mujer. No, es este. ¡Tumba! El de la Camping Ship Bander. Este va a estar difícil porque tiene dos fases y pega bastante. Y está re duro. Y es un asco, te voy. La verdad que sí. Así que espero no morir. Ok, se activó la segunda fase. Ya me voy a morir. De hecho, esta fase... Poca broma. Uy, no tendría que haber usado la raza. Ignoremos. Voy a correr, voy a jugar a la cagón porque no me quiero morir, boludo. Bien, ya tengo la mitad de la vida. Creo que en la segunda fase este es muy, muy pesado. Pega mucho. Ok, boludo. Acabo de quedarme a 80 de vida. A la puta madre. Corre, Luffy. Corre. Momento de ruñar. Todavía le queda una banda de vida. Y me sacó la mitad. O sea, menos de la mitad. O sea, más de la mitad. Uy, qué pelotudo. Casi me regaló una banda. Me hizo calentar, boludo. Me hizo calentar. No, no, me hizo calentar para la mierda. Ahora sí, luego. Ahora sí. Pum, bueno. Ahora sí. ¿Qué onda, guacho? Bajá, dale, bajá. Uy, le arre. Me hiciste calentar. Me hiciste calentar. Qué galetería. Me hiciste calentar. Moriste, moriste, moriste. Es más difícil que la Big Mom. Este boss. No me va a morir de nuevo, pero le queda poca vida a él también. Uy, menos mal que activé el Hei porque me iba a morir. No, pero moriste, por favor. Ahí está, gracias, boludo. Uy, me estré a 300. Ok, ahora pasemos con el último boss, que es la Big Mom. Bien, la Big Mom sería el último boss que nos quedaría. Obviamente nos falta Katakuri. También creo que nos falta el de la Hello City y eso, pero de eso los tengo que invocar. Así que no. Big Mom. I am Luffy. Y te podés romper el orto. Pum, va. Chale re loco. El abismo no es tan difícil. Es que está re dura. Mirá, mirá lo que está romper. Me bajé una mierda. Y ella de una habilidad me bajó toda la vida. Le bajé un cuarto de vida. Puta madre. Lo que me molesta de Big Mom es el lugar con el que hay que pelear con ella. Porque encima que te tiene un rayo láser. Ocupa media pantalla. Te empuja y se te budea toda la cámara. Porque está en un lugar de mierda la Big Mom. Ok, no le queda nada. No le queda nada a la corta. No le queda nada a la Big Mom. Uh, puta madre. Pum, va. Ok, hay que esquivar el rayo. Tirame el rayo. Tirame el rayo. Tirame el rayo. Pero Big Mom. Gracias. Ok, acá se muere. Acá se muere. Listo. Muerta. Muertísima. Big Mom. Perfecto. Con eso terminaríamos con todos los voces. Espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren que haga otro de estos, de matando todos los voces con alguna fruta, déjenmelo en los comentarios y yo lo voy a hacer. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Los quiero una banda. Yo me despido. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!